Hola, ¿qué tal? Les habla Andrés Rincón, director, profesor de Vivero Siempre Verde. En esta ocasión vamos a hablar del ficus pandurata. Es este bello ejemplar que tengo acá. Voy a acercarlo a la cámara para que lo vean. Miren qué lindo es, qué hermoso es. Miren cómo son el haz de sus hojas. Es un verde brillante, muy bello, muy bonito. Son hojas amplias, grandes. Bien, el nombre científico del ficus pandurata, ficus lira. ¿Y por qué lira? Porque la forma de sus hojas, como nos damos cuenta, aquí yo lo tiro un poquito, tienen una forma de lira que es un instrumento de cuerda, un instrumento musical muy antiguo. De ahí que tenga el nombre, o sea, parte de su nombre científico, la palabra lira en esta especie. Pertenece a la familia de las morasias, es originario de África tropical y para la siembra de él, su rango ideal va entre los mil metros sobre el nivel del mar a los dos mil metros sobre el nivel del mar. Es una planta que tiene varios usos, pero el uso principal de ella es el uso decorativo, el uso ornamental, básicamente el interior, trabaja muy bien el interior. Lo importante es, o lo que recomiendo es que se siembre en una matera lo más amplia posible. El interior puede llegar a tener los dos metros de altura, no genera flores. Es muy decorativo, es muy bonito. Y ya para exterior, lo que sí se recomienda es que quede sembrado en un área bastante amplia. Las raíces de él son superficiales y pueden llegar a ser extensas. Por lo tanto, se recomienda, si lo vamos a tener en una área abierta, que por lo menos esté retirado unos 7 u 8 o más metros como mínimo de un área de construcción, una pared, un muro, una estructura física de construcción para evitar tener a futuro posibles inconvenientes con las raíces de él. Bien, esta planta tiene también como uso, como barrera rompevientos en áreas grandes, en áreas públicas o en fincas, porque a medida que él va creciendo va tomando una contextura grande, robusta, amplia, fuerte, y sirve como barrera rompevientos en áreas donde los vientos sean muy fuertes. Sirve como hábitat, como alimento para la fauna y también como sombrío. Como les comentaba, la estructura de esta planta, de este árbol, es bastante grande y da una sombra amplia, grande, y es un beneficio que él nos da, ¿correcto? Se propaga muy fácil, se propaga por esqueje, lo que siempre hemos recomendado para la propagación vía asexual, vía esqueje, escoger uno de sus gajos, una de sus ramas cuando ya esté amplio, grande, que por lo menos podamos ver que se le pueden hacer cortes, escoger una rama para de ahí sacar esquejes que estén sanos, vigorosos, de buen color, no muy biches o no muy jóvenes, ni tampoco muy maduros para hacer una propagación por esqueje. Lo que tiene que ver con el tema de propagación, los invitamos a que conozcan los temarios de nuestro curso de jardinería para no expertos, en donde este curso ya explicamos de manera más detallada cómo hacer propagación vía esqueje, vía asexual. Bien, esta planta en lo que tiene que ver con plagas y enfermedades en general es muy fuerte, muy duro, tiene muy buena rusticidad, pero en su momento puede ser atacada por araña roja y por mosca blanca en su momento, pero se puede controlar con productos orgánicos, como por ejemplo el uso del alcohol, que es en uno de los videos que les dejaré acá, como también se puede controlar con infusiones de ajo, que es uno de los preparados orgánicos en los cuales nosotros también hablamos en nuestro curso de jardinería para no expertos. Bien, miremos acá algo que tenga que ver más con el comportamiento de él o las condiciones de siembras para él y sería en el caso de los suelos. El riego requiere suelos bien drenados, es importante, suelos muy bien drenados, no soporta el frío como les decía, ni tampoco soporta encharcamiento. Ahora, en lo que tiene que ver con los riegos, no se debe dejar secar, es importante, más aún cuando está recién sembrado. ¿Qué podemos hacer? Si estamos en un clima medio, diría que el riego puede ser de dos a tres veces a la semana. Si son veranos muy marcados, debemos estar pendientes y el riego en un caso puede ser a diario. Lo importante es no dejar que la planta en su base, en su tierra, se vaya a secar. Es importante que no tenga en ningún momento deshidratación. El abonado, recomendamos abonar una vez al mes, una vez cada 25 días. También pueden utilizar abono químico o también pueden utilizar abono orgánico. En esto sí recomiendo, en donde hayan adquirido la planta, preguntar con qué tipo de abono, si abono orgánico o fertilizante químico, habían estando trabajado la planta, para que nosotros continuemos con el mismo tipo de abono y evitar resentimientos en la planta, o también podemos hacer la transición para pasarnos de abono químico a abono orgánico o viceversa. ¿Correcto? Bien, esta planta puede llegar a tener unos 15 metros de altura. La copa es oblonga, ¿correcto? Oblonga, no, excúseme, excúseme, globosa. Quiero decir, copa globosa, que parece un globo y llega a ser una copa bastante amplia. Puede llegar a tener un diámetro la copa de 15 metros cuando llega a su máxima madurez. Este es un ejemplar muy joven, tiene apenas unos 60, 70 centímetros y tiene una edad aproximadamente de casi un año. Diría yo que está más o menos en un rango de edad de unos 7 a 9 meses. Entonces, como se dan cuenta, es un árbol que puede llegar a tener un cuerpo bastante importante, bastante protuberante. El diámetro de su tronco, pues obviamente este está muy joven, tiene un diámetro aproximadamente de un centímetro, pero cuando llega a su máximo crecimiento, el diámetro de su tronco puede llegar a tener 50 centímetros. Se puede sembrar en áreas públicas, sí. Lo que recomendaba, por tener raíces superficiales, extensas, sí sembrarlo a una distancia mínima. Por ejemplo, como les comentaba también, vuelvo y les repito, porque esto es fundamental, son muchas las preguntas que o las consultas que nos hacen a qué distancia sembrar este tipo de árboles de las construcciones. Vuelvo y les repito, como mínimo, como mínimo a unos 8 o 10 metros de distancia de la pared que esté más cercana, de la construcción que esté más cercana, de la estructura física inerte que esté más cercana. ¿Por qué razón? Vuelvo y les repito, podemos en su momento tener problemas con las raíces de él, ¿correcto? Y también porque este árbol, a medida que va creciendo, van cayendo sus hojas. Son hojas, aún así, son hojas perennes, pero las hojas que ya van cayendo envejecidas, hojas que han cumplido su ciclo de vida, como se dan cuenta, son hojas grandes, son hojas amplias, y se puede presentar el inconveniente de que puedan tapar las alcantarillas, puedan tapar los desagües, y más aún, si en donde él está ubicado, no se barre, no se recoge esta hojarasca que es tan grande, que es tan amplia, se pueden presentar problemas con los desagües, con los vialuctos. Esto es importante aclararlo. Bueno, bien, era esto lo que les queríamos compartir acerca de esta linda especie, el ficus pandurata. En cuanto al mantenimiento de él en casa, es muy fácil, vuelvo y les repito, una matera amplia para que pueda tener un buen desarrollo, puede llegar a superar los dos metros de altura, lo ideal es mantenerlo en sombra, estando en casa, y no que le dé en pleno exterior. ¿Por qué? Porque si le da en pleno exterior, teniéndolo en la casa, por decir, en el patio, va a tener un crecimiento más acelerado. Si lo tenemos dentro de una sala, dentro de una oficina amplia, lo podemos tener allí, como les digo, en una matera amplia, pero al no darle el sol, o mejor, al darle el sol de manera indirecta, rayos solares de manera indirecta, su crecimiento va a ser más lento, más moderado, y podemos aprovechar la presencia de él muchísimo más tiempo teniéndolo en nuestra casa. Bueno, en cuanto al despunte, sí se puede hacer despunte, nos han consultado, el despunte yo lo recomendaría en su momento, si ya es necesario, cuando él esté ganando mucha altura, teniéndolo dentro de la casa. Y ese despunte, o esas podas, digamos, que deben ser leves, es con el propósito de controlarle su crecimiento. Bueno, bien, ahora sí me despido, gracias por dedicar este corto tiempo a conocer acerca del ficus pandurata. Me despido, un gusto saludarlos, los invitamos a que compartan nuestros contenidos, estaremos próximamente con una nueva publicación. Les habló Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde, hasta pronto y muchos éxitos.